¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Día de la Champions League con el que es para muchos el mejor duelo de estas semifinales. Pues en el PSG, uno de los protagonistas se refirió así sobre su compañero Kylian en medio de todas las especulaciones sobre su salida. Espero que sigamos jugando juntos durante muchos años porque seguro es difícil encontrar un dueto así. No veo un dúo mejor que nosotros en el fútbol. ¿Ustedes opinan lo mismo que Ney? ¿O ven algún dueto mejor que el del poderoso PSG? Los leemos en los comentarios. Y tras el partido del Real Madrid y el Chelsea, Thomas Tuchel en sus palabras posteriores así se mostraba frustrado tras no definir el encuentro en la primera parte. Uno de los criticados es Timo Werner, quien no logra ser contundente, y sobre esto el mismo DT dijo. Desde el Real Madrid, luego de que el Chelsea manejara la primera parte del partido, en gol se ha revelado la premisa del discurso de Zidane a sus jugadores en el entretiempo. No podemos seguir dejándoles correr tan fácil. Habría sido esta la base de la charla. Mañana es día de Europa League y en el Arsenal, tras un mes por fuera por haber contraído malaria, Pier America Wameyang ha vuelto a entrenamientos y aunque podría ser tenido en cuenta por Mikel Arteta para el encuentro, el mismo DT aseguró que en sus planes no está a ponerlo en riesgo. Es tal vez el inicio de una novela en Alemania. Robert Lewandowski, quien llegó en el 2014 al Bayern proveniente del Dortmund, ha mostrado en las últimas temporadas su mejor nivel. Robert culmina contrato en el 2023 y con 32 años de edad, la pregunta es si se quedará allí o si en este momento, siendo uno de los mejores delanteros del mundo, buscaría un cambio de aires para triunfar en otro gran club. Pues según Sky Sports, varios de los grandes europeos estarían interesados en el polaco y la información incluye que su agente, Pini Savi, ya estaría en contacto con algunos de estos para conocer cuál es su oferta de cara a la próxima ventana de fichajes. Por supuesto, los bávaros quieren retener a su joya más preciada y tendrán que hacer lo posible para convencer a Levy de no escuchar otras ofertas y seguir triunfando en el Allianz Arena. ¿Ustedes creen que el goleador ya culminó su etapa en Múnich? Los leemos. La federación alemana ya confirmó que iniciará conversaciones con Jansi Flick, el Bayern ya tiene resuelto su reemplazo y ahora el Leipzig es el que debe buscar un nuevo DT. Pues según Bildt en Alemania, el técnico del Salzburg, Jesse Marsh, ya tendría un principio de acuerdo con los toros para llegar en la próxima temporada. Mañana jugará el Barcelona ante el Granada, se pondrá al día en partidos jugados y una victoria los pondría líderes del campeonato. En conferencia previa al encuentro, Ronald Koeman esto confesó sobre esta posibilidad. Una situación que inesperada, desde un tiempo cuando estuvimos con bastantes puntos de diferencia atrás, entonces es algo grande que hemos logrado. James Rodríguez termina contrato en el 2022, pero tiene la opción de extenderlo por un año más. Pues según la información desde Liverpool, el colombiano ya estaría en conversaciones para ejercer esta extensión y renovar así su contrato. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!